Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy quería mostrarles mis favoritos del mes de junio, pero vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a variar las cosas y vamos a ver una herramienta que es mi favorita del mes de junio, pero también les voy a mostrar lo que ha entrado en mi wishlist del mes de junio. Bienvenidos a este video de favoritos que, como les dije, es un poquito diferente. Yo tengo una herramienta que estoy usando para agrupar todos mis productos favoritos. Y se lo iba a mostrar en los favoritos del mes porque es una herramienta que para mí es muy práctica porque ustedes siempre me están preguntando por cuáles son mis recomendaciones de una cosa, de otra, ya sea de cremas hidratantes, de bases de maquillaje, cualquier cosa. Y yo encontré una herramienta que me ha solucionado ese problema de agrupar todo y así poder darles un link donde ustedes vean todas mis recomendaciones y se las voy a mostrar ahora. Y dentro de esa herramienta les voy a mostrar lo que ha entrado a mi wishlist de junio, que son algunas cositas que me parecen muy interesantes y estoy loca por compartirlas con ustedes. Entonces vamos a pasar a la pantalla de mi computadora y vamos a ver qué es esta herramienta. La herramienta en cuestión es esta de aquí, se llama Shoplist. Y yo tengo mi Shoplist, el de la fashionista realista y Belice Vázquez. Y aquí lo que van a ver es una serie de listas. Aquí pueden ver los títulos de las listas. Este, en el caso de la primera, tutorial Softclam, es un tutorial que hice. Y si van aquí, pueden ver no solo el tutorial, sino que también pueden ver todos los productos que utilicé en ese tutorial. Y esto para mí, ustedes no saben lo que esto me está solucionando a mí, mis problemas, porque es que siempre estoy como buscando la forma de que ustedes vean el contenido, pero al mismo tiempo puedan ver los productos y además tener los links para comprarlos. Y tengo mi Wishlist, que es lo que vamos a ver ahora. Luego tengo favoritos del mes de mayo, que esto también fue un video, que les puedo poner el video y les puedo poner los productos. Eso es maravilloso. Y luego tengo Skincare, mis eternos favoritos. Lo abren y ahí tienen mis productos que yo siempre voy a recomendar. Luego tenemos mi rutina M, mi rutina PM. Esto tengo que modificarlo un poco. Y lo bueno de esto es que lo puedo ir modificando y puedo ir mostrándoles, pues, diferentes productos. Y además puedo ir ampliando estas listas de, por ejemplo, en segunda limpieza. Ahí tienen mi video de limpiadores, que es un hit. Si no lo han visto, tienen que verlo. Ahí yo puedo ir agregando todos los limpiadores nuevos que vaya conociendo, porque yo pruebo muchos productos. Y puedo ir ampliando y ampliando y modificando estas listas. Incluso hay algunos productos que los puedo luego sacar. Y aquí tengo productos para el cabello, lujitos de Skincare, que son mis productos de Skincare, así que yo considero unos lujos que valen la pena tener. Y luego cremas hidratantes de día y de noche, con tono de ojos, maquillaje, paletas, sets de brochas, brochas sueltas, hidratantes con color. Esto es una maravilla. Tengo mis perfumes aquí, que tengo un video con esto. Y luego tengo mi lista de, mi pequeña colección de perfumes que tengo ahora mismo y algunos que quiero. Y luego también tenemos protectores solares. Obviamente tengo cosas que amo, que las veo por ahí. Y para tenerlas a mano, el link lo pongo aquí. Y ahí tienen algunas cositas de moda. Y luego también tenemos, este fue otro video, los favoritos del mes de abril. Y ahí puedo poner todo. Esto es maravilloso. Pero vamos con mi wishlist. Y les voy a mostrar, no todo del wishlist, porque hay varias cosas. Les voy a mostrar solo algunas cosas que yo creo que vale la pena chequear, porque vale la pena. Lo primero que les quiero mostrar es esto, que es una novedad. Y cuando clican en la foto, van a ir directamente al link. Y aquí tienen la colección nueva de esmaltes de Massimo Dutti. Massimo Dutti ahora está sacando perfumes, productos como para cremas de mano, crema de cuerpo, jabones de mano. Y han ampliado su línea con esta gama de esmaltes que me parece súper bonita. Y tienen los colores que yo, particularmente yo, podría tener y no tener nada más. Vienen en sets y también vienen individuales. Y vienen sets separados. Entonces, aquí tenemos el set y viene uno que es marrón, un nude, un rojo y un negro. Díganme si ustedes necesitan algo más. Yo la verdad es que, pues, esto me encanta. Me encanta la estética minimalista de los esmaltes. Entonces, lo que sí me gustaría es que Massimo Dutti pusiera una foto de lo que es el pincel, que eso es muy importante para saber cómo se va a aplicar este producto. Y vienen sets que vienen, por ejemplo, el nude, el marrón y un top coat. O luego también viene un set que es el, creo que el rojo, el negro y el top coat. Pero los colores son muy bonitos, muy bonitos. Veremos, este es un set que trae el marrón, el negro, el, eh, es como un bálsamo para las uñas, un serum. Y luego también vemos aquí un top coat. Y vienen este paquetito de aquí. Y voy a esperar a las rebajas para comprarlo, me parece, porque estoy con muchos deseos de probar. Entonces, luego tengo aquí esta nueva máscara de pestañas de MAC, que me encanta el cepillo y se llama Magic Extension. Y la verdad es que da una, por la foto, se ve que da una longitud y es una máscara para alargar esas pestañas hasta el infinito. Y quiero probarla. La verdad es que voy a ver si llega aquí a República Dominicana, la probaré aquí. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos unos perfumes. De los perfumes no les voy a hablar porque creo que voy a comprar algunos y cuando los compre, pues ya les digo si vale la pena porque como los perfumes son tan personales, pues no voy a hablar de eso ahora. Una vela que me encanta, que me parece bellísima y huele riquísimo. La olí aquí en Sarah Home es esta, es la Blooming Magnolia. Y si les gustan las velas con olores florales, esta vela es maravillosa. Esta también voy a comprarla cuando lleguen en las rebajas. La tengo ahí por si acaso. Luego también tengo esto que es de Makeup Admiro y es un stick de blush que el color es lo que más me ha llamado la atención. Este color así como coral intenso. Pero luego tiene también un rosado intenso que esos colores para el verano me llaman mucho. pero yo la verdad es que soy la loca de los blushes en crema. Podría tenerlos todos si pues nada que lo tengo ahí en la lista pero todavía no estoy 100% segura. Y esto de aquí sí es algo que yo quiero verlo en persona y es la paleta de NARS de blushes que se llama Orgasm on the Beach. Tiene también un bronzer y tiene también un iluminador. Luego lo de debajo son tres blushes y la verdad es que esta paleta me parece hermosísima. Y las fotos de aquí de Sephora no le hacen justicia porque las fotos que he visto en personas reales fotos reales de personas reales me parecen más bonita todavía en persona y tengo que chequearla porque esa textura de los blushes de NARS es impresionante súper bonita y esta paleta sí está llamando mi nombre sí la encontrará con un descuento y es probable que si me espero la encuentre con un descuento porque como es algo limitado de verano y yo como vivo en el verano entero me da igual si la compro luego más tarde cuando vaya pasando el verano igual esto lo encontramos con descuento entonces yo no sé si esperarme si la veo en persona que puede ser que pronto la vea en persona y me enamora mucho me lanzo pero yo creo que si me espero puedo conseguirla con un buen descuento y luego ¿qué más? le voy a mostrar este bolso de aquí que este bolso de aquí me tiene un poco obsesionada y es este es de la marca Cezanne y estos bolsos de aquí la verdad es que me parecen súper bonitos vienen en todos estos colores y yo estoy este no este modelo de aquí es el que a mí me gusta este me encanta y viene en muchos tonos viene en un acabado natural viene también en un color como otro tipo de rosado y morado luego viene también estos tonos neutros que ese yo creo que es mi favorito pero también me encanta el negro este que me parece súper bonito y la verdad es que cualquiera cualquiera los azules son bellos estos verdes están todos bonitos pero yo creo que si comprara uno y estoy ahí porque el que me gusta que es este está en pre alerta hay que pre alertar porque está fuera de stock este de aquí yo me lo hubiera comprado ya si lo hubiera visto y estuviera en stock me lo hubiera comprado ya este modelo de aquí pero ahora que tengo tiempo hasta que esto vuelva a estar en stock me estoy pensando si elegir ese o este negro y ustedes me pueden ayudar a elegir ayúdenme a elegir si este negro o el acabado en tonos neutros porque los dos son muy ponibles y los puedo usar en múltiples ocasiones y me encantan entonces ayúdenme a decidirme por favor les agradecería y luego tengo algo aquí que no tengo claro que me voy a comprar pero que me llamó muchísimo la atención porque no sabía ni que esto existía y son los perfumes de mango y la verdad es que la botella de los perfumes se ve muy bonita se ve parece como a los de Dior Private Collection solo que la tapa es diferente pero me parece que está muy bonita la tapa habría que olerlos pero valen 19.99 y esto también como vienen las rebajas por ahí si lo agarras con una rebaja pues te puede salir muy bien pero también tengo esto de aquí que son unos difusores que me parecen súper bonitos para poner así en un baño sobre todo yo ahora que cambié los detalles a negro de mi baño quedaría muy bonito y miren qué bonita la caja me parece súper elegante súper elegante no sé si ustedes lo conocían esta línea de perfumes de mango pero la verdad es que me ha enamorado me ha enamorado el empaque minimalista y súper elegante miren las velas yo que soy loca con las velas esta vela está así con el empaque negro y luego para usarlas para poner algunas brochas o flores lo que sea me parece muy bonito entonces tengo ahí en la mira chequear esa colección de beauty de mango porque me ha sorprendido y por último les voy a mostrar esta máscara de pestañas que esta máscara de pestañas de NABLA yo la tengo en la mira desde que salió y me voy a decidir a comprarla porque el cepillo la verdad es que es como hecho para mí a mí me encantan esos cepillos así pequeñitos de las cerdas son como plásticas si no son muy duras puedes llegar con esto a cualquier pestañita y me gusta me gusta que debe ser muy manejable y las pestañas que deja esto son un poco drama se pueden se ven como un poquito pegadas pero eso también es como que yo creo que la modelo tiene algunas pestañas postizas ahí mezcladas con la pestaña de ella pero puede ser puede que no pero la diferencia desde luego es tremenda y esa máscara de pestañas sí que voy a comprarla porque ya acabé con la de Maybelline la Sky High y también estoy acabando la de ELF la Lash It Loud y creo que es momento de probar una máscara de pestañas nueva así que nada voy a probar voy a probar y ya está esa es mi wish list como pueden entrar y ver todo lo que tengo ahí yo voy todos los días agrego algo nuevo pero quería mostrarles esto que es como mi bebé nuevo porque les digo yo tardé dos días completos en recopilar todo esto pero nada me puse mi musiquita y empecé ahí a hacer toda mi recopilación y me lo pasé súper bien porque para mí era como si estuviera comprando todos estos productos de nuevo y me hizo mucha ilusión hacerles esto a ustedes porque así la verdad es que lo tienen todo muchísimo más práctico más rápido me parece que esta herramienta es fenomenal era justo lo que yo estaba buscando desde hace tiempo y aquí tienen pues aquí tienen todo si quieren saber algo cuál es tu favorito en una categoría en la otra aquí lo tienen todo y recuerden que yo voy a ir alimentando esto cambiando cosas agregando cosas quitando cosas cada día prácticamente así que pueden guardarse el link lo dejo en la caja de descripción y así pueden guardarse el link y ir revisitándolo cuando vayan a comprar productos digan déjame ver si tiene este producto en su lista y si quieren una recomendación mía pues ahí tienen todas mis recomendaciones y espero que este video de favoritos un poco diferente les haya gustado y me gustaría que me dejaran en un comentario sus recomendaciones de listas que les gustaría ver en mi armario de belleza como yo le llamo las recomienden de listas y me pongo en ello las hago y las comparto nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao